¿Qué es el proyecto de acuerdos de vigencia futura? ¿Qué es el proyecto de acuerdos de vigencia futura? Esta situación va a ser política, el desempleo en Arauca, pero nos hemos puesto juiciosos a ver cuánto empleo estamos generando en nuestro municipio, y es primera vez en la historia de Arauca que todas las obras, absolutamente todas las obras, le dimos continuidad. Solamente nos queda la Madre Vieja, que ya por Polinoquia nos dio el permiso, y nos queda la del Piquetierra, que por Polinoquia también nos contestó. Y efectivamente seguimos generando empleo, pero hoy esos mismos que arman a la Araca, que han armado a la Araca, por el tema de los vigilantes de Arauca, hay entidades que tienen en este momento y no tienen contratados vigilantes. Venga, al municipio de Arauca no le han contratado en los nueve meses los vigilantes de los colegios y son más de 300 empleos directos. No han contratado a las aseadoras, nadie dice nada. Y solamente la culpa y la responsabilidad de lo que ocurre en mi territorio es del alcalde de la ciudad capital. Entonces, las petroleras, ¿cuántos vestidos han tenido las petroleras en este año? Más de 500 empleos de araucanos y de personas que residían en Arauca. Y nosotros, si ustedes van y revisan las obras, que los invito la próxima semana a que hagamos el recorrido de las obras, que ya está en un 98% la obra de urbanismo de la 20, ya está lista para entregarla. Pero qué bonito que cuando hagamos ese recorrido el próximo 17 de 18, yo ya puedo decirles que va a adjudicar un proyecto de 6.900 millones de pesos para alimentar la vía, que ese es el regalo que le tenemos a la Comuna 5 este año. Ya se empezaron a instalar los tanques para el gas domiciliario y yo creo que en 15 días ya el sector de Costa Hermosa está prendiendo la primera estufa en ese sector. Y todos los proyectos vienen andando. Realmente yo hoy quiero felicitar a mi equipo. Porque ustedes les han dado las herramientas como concejales, pero el equipo ha sido tan responsable de avanzar y hoy en día tenemos en el SECOR más de 50 proyectos montados, listos para la adjudicación y para empezar a generar empleo y oportunidades en Arauca. Realmente el primer año es el más difícil del gobierno, pero es el año que nos la estamos disfrutando. Hoy en las estadísticas, ahora en las temas de urto, llevamos 6 días sin un urto reportado por la Policía Nacional. Y salgan a las calles de noche, que yo me los encuentro cada rato a los concejales en diferentes lugares, y ha reducido en más del 80% de los habitantes de calle, sean colombianos o venezolanos. Y de esta manera se cambia el territorio. Los que quisieron irse al centro de rehabilitación colombianos y venezolanos, porque logramos conseguir unos recursos para poder llevar venezolanos, están allá. Pero los que no lo están haciendo, estamos aplicando mano de una contra los bandidos y los delincuentes que se dedican al urto en nuestro municipio. Y ayer, precisamente, teniendo en cuenta una solicitud que había hecho el concejal Nicolás Cruz, nos reunimos en el Comité de Orden Público y aprobamos 100 millones de pesos para recompensas para el que me dé información o nos dé información de las ollas de microtráfico. Si ustedes conocen dónde hay una olla de microtráfico, nos dan la información y dependiendo, concejal Vladimir, la cantidad de droga que se encaute, esa misma va a ser la recompensa para usted como informante. Nadie se va a enterar. Es decir, tenemos 100 millones de pesos para entregarle a los baroncanos para que pasen una feliz Navidad. Y de esta manera, le quitamos ya a los consumidores y ahora vamos a empezar a combatir directamente a las ollas y al microtráfico que es el segundo paso para lograr esta Arauca próspera y segura. Y aquí, precisamente, dentro de estos proyectos hay la adquisición de 20 motos. Motos que le vamos a entregar al Ejército Nacional para que no nos vuelvan a robar el ganado en las sabanas de Arauca. Pero también para que esas motos patrumban dentro del casco urbano y venimos trabajando de manera incansable con la Gobernación de Arauca de la mano del Gobernador de los Araucanos que habla hoy ya de tres proyectos importantes. 5 mil millones de pesos para la remodelación del Coliseo Cubierto y ya esta semana vamos a firmar entregarle el Coliseo Cubierto a la Gobernación de Arauca para que pueda hacer esa inversión. Y 14 mil 300 millones de pesos para la construcción de la vía que conduce desde el Rombón de Caño Jesús hasta el Colegio de Aboí en el sector de San Vicente y del Horizonte. Allí se va a construir este importante vía que va a ser un eje fundamental para el desarrollo y he firmado otras certificaciones del departamento de Arauca y hemos ido avanzando. Ya nos reunimos para la fiesta de Arauca, ya nos reunimos para la feria ganadera y efectivamente hoy que hay medios de comunicación tengo que decirle a los araucanos que con una decisión al día del 4 de diciembre no vamos a seguir permitiendo que la avenida histórica se siga convirtiendo en el miadero y disculpen la palabra, en el cagadero de todo el que se emborracha y los mismos habitantes de ese sector tienen que levantarse a limpiar los excrementos y los orines de la gente. Vamos a poner el 4 de diciembre en una vía mucho más amplia más transcurrida y donde finalmente nos podamos encontrar los araucanos pero a la avenida le vamos a dar un realce cultural donde vamos a hacer un realce a las familias de este sector y vamos a darle el nombre a las fiestas de Arauca en honor a una mujer llanera a una mujer araucana y a la mujer más viejita que tenemos en nuestro municipio porque le vamos a hacer un honor en vida a esta importante mujer que es la buena del concejal Juan Manuel Salguero vamos a hacerle a doña Carmen vamos a hacerle ese homenaje en vida y las fiestas de Arauca Santa Bárbara Arauca van a ser en honor a ella y el coleo de Arauca va a ser en honor a otro patriarca de nuestro territorio y seguimos trabajando mi gratitud y mi respeto hacia cada uno de ustedes honorables concejales muchos entendieron que aquí la única manera de sacar adelante nuestro municipio y trabajar de esa manera es que se quiera desgastar que se desgasta pero al final de la jornada y se lo digo por experiencia la gente les va a preguntar qué hicieron qué no hicieron y en qué ayudaron a la población y cuando se den cuenta que solamente pelear no significa hacer el trabajo como tiene que ser van a lograr entender que perdieron la oportunidad de crecer personalmente y políticamente porque yo sé que en un tiempo cuando yo pregunten a Marimir qué hizo por Arauca va a decir que fue uno de los gestores de la pavimentación de la calle y eso va a quedar en la memoria de los araucanos que allá mi amigo Chávez está cansado insistente por la pavimentación de la vía Toroloco y que así muchos de ustedes como el concejal del conservador está loco porque hagamos la válida de ciclismo en Arauca y que la metamos a las fiestas de Arauca y empezar a transformar y así vengo escuchándole las propuestas a cada uno y conllevando a que esas propuestas se hagan realidad porque hoy quien más ha beneficiado mi gobierno concejal gracias a Johnny gracias a José que ha estado al frente ha sido el centro rural que estamos arreglando vías nunca en la historia de Arauca se había arreglado tantas vías porque nunca en la historia habíamos tenido una maquinaria y la voluntad de la gente de pagar el combustible y comprar materiales para poder decir que esto es como la pirinola todos ponen para que todos ganen